me encanta tocar timbre venimos a la calle juan serena 837 nos venimos a la casa de silvia polanco que estuvimos buscando el perro hace muchísimos días que venimos buscando su perro donde está marley donde está marlen perro hermosísimo y bueno decidimos venir a ver qué pasó con el perro porque apareció por suerte hola permiso pero feliz feliz de esta noticia es buenísima sí la verdad que sí yo súper más feliz todavía más feliz quieren pasar y cuando hace que se te perdió mientras pasamos cerrar las puertas que no se escape de nuevo que no se escape permiso y estamos en el taller silvia en el taller bueno ahora está desarmado hoy no se dicta clase hoy estamos en otro tema la felicidad a ver permiso perro ay qué bonito que sos apareció marlen bueno marlen le cuento a la audiencia de radio latina que estuvo perdido unos cuantos días y que estuvimos todos buscándolo por todos lados a ver si alguien me chequea cómo estamos llegando a través de la fanpage de feme latina qué hermoso silvia que haya aparecido cómo fue cuántos días perdido y desde el martes a la noche desde el martes a la noche qué barbaridad claro es un rey imagínate andado tanto en la calle que está totalmente sí 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 ya hablé con su veterinaria porque ahora en lo que va de la mañana no se ha hidratado no ha comido así que lo tengo que controlar si no a la tarde lo tendré que llevar pero está muy cansado se nota cansado bueno pasó que el martes teníamos la misa de finalización de ciclo lectivo de mi hija que termina ahora la secundaria y en plena tormenta cuando llegamos acá a casa vino gente quedó la puerta abierta y él se escapó nosotros salimos a buscarlo en camioneta en auto no lo pudimos encontrar entre medio de la lluvia no había luz en algunas calles y bueno perdimos el rastro en ese momento nosotros volvimos después que se va la gente de casa que teníamos acá este invitados una pequeña o brindis salimos a buscarlo nuevamente no lo pudimos encontrar y bueno y de ahí empezó la odisea de empezar a publicar en las redes los contactos whatsapp a ver dónde estaba porque la verdad que él es un perrito que te cuento la historia yo no lo tengo de bebé yo lo tengo hace cinco años mi hijo salió a hacer un trámite un día sábado de la mañana el perrito lo empezó a seguir a él entonces él se ve que ya es callejero escapista bueno volvió mi hijo con el perro y ya lo dejamos acá en casa y es un miembro más de la familia sinceramente es el regalón de la casa tengo dos perritos más pero él se ha ganado mucho el cariño nuestro es muy agradecido de todo lo que le brindamos sinceramente a todos tenemos que estar en medio del living el estar en medio del comedor si si olvídate olvídate si no no está dormido bien en medio mirá que bonito Marle bueno cuántos días sin estar acá entonces y martes y casi cinco días casi cinco días bueno lo más importante que esté acá que la veterinaria sí 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 ahora bueno es esperar vamos a ver cómo reacciona con bueno seguramente estos días no han sido fácil para él porque él tiene una vida muy cómoda él tiene su comida su alimento bueno mira te comento lo hemos buscado acá en el sector en el barrio bueno yo trabajo en defensa civil tengo la oportunidad de tener gente muy conocida y que me ha ayudado en el sentido de publicarlo y me han dicho me han pasado datos de dos perros labradores que estaban por sector de la Jorge Newbery cada vez que iba era una decepción porque lamentablemente no era él bueno me seguían pasando datos y hoy a la mañana me llama una alumna del taller una de mis regalonas les digo yo y me dice de que ella lo había visto había visto un perro labrador que andaba con un grupo de perros que ella lo llama y el perro responde y se viene a donde estaba ella pero claro entre que elegir de estar con ella y elegir de estar con los perros se volvió otra vez con los perros entonces le pedí por favor que si tenía oportunidad que me lo rescatara un ratito como para que fuera mi hija a ver si era mi perro yo estaba trabajando y me sacó unas fotos cuando yo lo vi dije es él pero no me quería hacer ilusiones por las dudas cuando fue mi hija corroboró y si era él efectivamente obviamente que ahora está dentro de todo limpio porque veo que tiene manchas como de grasa no sé por dónde habrá andado está bañado pero era caótico verlo porque estaba mojado han dado estos días bajo la lluvia Marley y está y bueno y lo más importante que ahora está descansando está en su colchón está en su cama esta noche va a dormir en su camita en su casa que era lo principal estamos felices ha sido una historia dentro de todo con un final feliz gracias Silvia por recibirnos en tu casa gracias por dejarnos mostrar la historia de tu perro amado Marley y que haya aparecido para nosotros es una alegría y queremos compartirla con vos y con toda la audiencia de Radio Latina pues somos re perreros sí y yo te agradezco un montón te agradezco el haber hecho haber compartido ya la imagen en una prestigiosa radio que sinceramente tiene tanta audiencia yo decía alguien tiene que llegar alguien tiene que llegar y bueno acá está gracias a Dios y nosotros tener este espacio para los perritos para nosotros es maravilloso mira sabe Dios que amamos los animales como los cuidamos los rescatamos en la calle estamos todo el tiempo con los perros y gatos y la verdad venir a ver a Marley acá personalmente queríamos verlo al gordito gracias muchísimas gracias a vos gracias nuevamente y bueno feliz hoy estoy feliz hoy sí hoy estoy feliz muchas gracias uno por ahí no entiende que los perros te hacen felices yo siempre digo mi perra me hace feliz mis perros me hacen muy felices por más que por ahí se van como Marley que se escapan porque los míos también se escapan porque los perros quieren jugar pero lo bueno es esto de que esté en casita o nosotros nos despedimos con mirá está exhausto vayas a ver todo lo que anduvo las cuadras que caminó en Villa Mercedes cómo anduvo callejeando Marley bueno claro mirálo está pero está re cansado bonito claro tiene una cicatriz claro y se ve que se ha vuelto a lastimar al caminar tanto así que bueno mira y bueno gracias a Dios que apareció bien sano y salvo bueno gracias muchísimas gracias Vanessa muchas gracias no por favor un gusto un placer verte estamos acá ya después te voy a venir a hacer notas con respecto al taller y todo lo que haces que me gusta también bueno bueno nosotros ayer inauguré una exposición en el Molino Fénix bueno sí y hasta cuándo vas a estar ahí vas va a ser hasta aproximadamente 5 o 6 días vamos a estar ahí con obras mías y obras de mis alumnas que la verdad te soy sincera ayer en medio de toda la alegría que podría haber tenido siempre tenía mi mente pensando en él y no lo pude disfrutar plenamente pero ahora sí puedo decir que estoy plena digamos bueno el lunes podemos andar para ir a visitar en la muestra y le hacemos una buena nota muchas gracias muchas gracias a ustedes mil gracias gracias bueno nosotros nos vamos mira nos vamos con la imagen de Marley que bonito que es lo mejor para él que disfrute de su camita de su colchón de su casita y que vuelva a reencontrarse acá con su familia lo mejor para todos el agradecimiento para todos los que están conectados a través de la fanpage de Latina que la pasen bien y recuerden que los perros son nuestros mejores amigos los perros son los más fieles que tenemos chau chau hasta luego gracias Gracias.